¡Qué buenas! ¡Qué, eh, las! ¡U, u, u, uvas! ¡Hasta comernos una uvita! ¡Hazme heavy ass! ¡Ave, César, cuero estupo! ¡Gilipollón! ¡Casi me atagantum! ¡Perdonad que os interrumpa! ¡Oh, César, cuerpo estupo! Es que hay un desconocido y terrible gladiador que se ha cargado a toda la guardia y exige veros. ¡Que pase, cepillacum! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Ya, ya! ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Yo soy un hombre del campo No entiendo ni sed de letra Pero, pero soy de una opinión Pero soy de una opinión Que el que me busca me encuentra Pero, ¿qué, qué, qué quieres del César? Mi cuadriga Me la robaron Estando en la guerra pública ¿Dónde estará mi cuadriga? ¿Dónde estará mi cuadriga? ¿Dónde estará mi cuadriga? ¿Dónde estará mi cuadriga? Que te regalen una cuadriga de parte del César Y, 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 casca ¿Qué? ¿Ya estás con, con, contento? ¿Contento? Me siento rey De los pájaros cantores Tras de la reja No paro de cantar Yo soy feliz Porque no sé de rencore Aunque he perdido Mi plena libertad Bueno, ya, ahí está Cómenos Ya, chala, puesta Y el centulión Que te regale la cuadriga Y recuerdos En España Me estamos ofreciendo un vino En vino Viva el vino Y las mujeres Y la rosa que calienta nuestro sol Viva el vino Y las mujeres Que por algo son regalo del señor Capullito, capullito Del rosal de mi jardín Que, 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 ¿se ha creído? ¿Acaso no conoces las leyes? Llamar a mi hermano Llamar a mi hermano El cateto de tu hermano Que no me venga con leyes Que fallo yo soy gitano Y tengo sangre de reyes Bien, 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 bien Matalo Descubrió Matalo Dos Déjame un besito No, no, no puedo No puedo Estoy, estoy sucia Despeinada ¿Cómo de peinar? Con la cara lavada Y recién peinada Recién peinada Recién peinada Niña de mis amores Qué guapa está 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 Con tus encantos al natural Qué guapa está Qué guapa está Qué guapa está Así mi vida me gusta más Lleven al circo Los leones No me gusta que en el circo Te ponga la minifalda El león mira para arriba Porque quiere ver tu cara Porque quiere ver tu cara Porque quiere ver tu cara Y macarte la barriga Ya sé quién, ya sé quién es El desgadio El, el gladiolo Escobar El que se liga a todas las pipis ¿Qué será Lo que tenés ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué ¿Qué será? ¿Qué será, será Lo que tú tendrás Niña bonita ¿Qué será, será Lo que tú tendrás Que no puedo ya quitar de mi mente Tu resplandor ¿Qué será, será Lo que tú tendrás ¿Qué será, será Lo que tú tendrás Ahora que... ¿Qué hacemos? Bueno Puedo no subir Una vuelta por el foro Alpana Marijón Bueno